¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué tiene esta...? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh, oh! Hay algo que a alguien aquí le va a gustar ¿Qué? ¡Tina! No, el vidrio, el vidrio, mi amor, el vidrio ¡Ábrela! ¡Ábrela! Tranquilo, tranquilo, a ver ¡Tina! Yo me voy a bañar ahí ¡Aquí! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ven! 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 ¡Uy! Se cerró la puerta ¡Ven! 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 ¡Oh! ¡Mira, qué bonito nada más! ¡Cuidado, mi amor, eh! ¡Mira! ¡Ahí se ve la piscina! ¡Ahí se ve la piscina, mamá! ¡Mira, un avión! ¡Mira, un avión! ¡Y el mar, también! ¡Mira, mira, un avión! ¡Y me salió así una pulón! ¡Pulón! ¡A ver, mi opinión! ¿Ya lo quieres probar? Me quiero bañar aquí hoy Oye, yo me baño aquí mientras se rellena ¿Sale? ¿Te parece? Sí, pero pues no estás tirando mucha boca digamos ¿Qué? Yo digo que es mejor ¿Qué? Otra, más A ver